En la noche de este miércoles se registró un asesinato en el municipio de Buga. La víctima mortal fue identificada como Johan Steven Marín Durán, de 23 años de edad, quien se desplazaba sobre la calle 12A con carrera 5E del barrio Alto Bonito, cuando presuntamente sujetos quienes se movilizaban en una motocicleta lo interceptaron, desenfundaron un arma de fuego y le propinaron dos impactos de bala a la altura del tórax y el cuello. Gravemente herido, Marín Durán fue trasladado hasta la sala de urgencias del Hospital San José, en donde minutos más tarde, debido a la gravedad de las lesiones, falleció. Personal de la SIJIN de la Policía Nacional llegó hasta el centro asistencial para realizar la inspección técnica al cadáver y el traslado hasta medicina legal. Asimismo, iniciar las investigaciones para intentar esclarecer este hecho, que alteró la calma de los habitantes del barrio Alto Bonito del municipio de Muga en la noche de este miércoles.